Cuando, antes de terminar el mercado, aparece la opción de Málaga, yo creo que ni me lo pensé. Fue muy rápido por eso, porque cuando salió el tema de venir a Málaga, lo consulté con mi familia, creo que fueron cinco minutos, y dijimos que sí. Un club que sabemos cuál es, he venido aquí a jugar muchas veces, conozco el estadio, conozco la afición, conozco el club en ese sentido, que sabemos el Málaga lo que representa a nivel mundial, y yo creo que fue una decisión muy rápida para venir aquí. Lo que hablé con Loren, al final, el proyecto que se ha hecho desde el principio, con gente joven, gente veterana, un nuevo proyecto, y eso también me ilusionó a venir. Yo vengo con veteranía en ese sentido, el ayudar al equipo en lo que yo pueda transmitirle ayuda a los jóvenes, y yo creo que es lo que hablamos con Loren y el Mixte, al final esa posición necesitaba esa pausa, ese sentido de conocer la categoría, y la verdad es que, bueno, con el Mixte habla un par de días, que vaya viendo cómo van las semanas, y bueno, transmitirme esa tranquilidad, que muestre mi fútbol, que ayude al equipo en todo lo que pueda, y yo creo que entre todos vamos a hacer un gran año, que es lo que importa. Soy un futbolista que tiene experiencia en la categoría, tanto en segunda como en segunda vez, he jugado bastantes años en esta categoría, y soy un futbolista que le gusta tener balón, al final soy un chico de idas y vueltas, que le gusta tener balón, ofrecerse, ayudar a los compañeros, y siempre se me ha caracterizado por eso, por al final darle sentido al juego y demás, pero bueno, como te he dicho, siempre me gusta que las notas me las ponga al final, pero soy ese tipo de futbolista que tiene experiencia y que no se intimida a nada, que no me quema con el balón en los pies. Yo entrené el primer día y la verdad es que muy bien, yo creo que al Mixte ya lo conozco yo también de otras épocas, siempre que nos hemos enfrentado, siempre hemos estado hablando antes de los partidos, y yo creo que bien, un entrenado que yo creo que me viene bien en su estilo de fútbol, de presionar, de intensidad, de tener balón, y yo creo que va a ir todo muy bien. Es lo que me llenó también a venir aquí, el tema del Mixte, que lo conocía, que hablé con él y la verdad es que muy contento en ese sentido. Entre jóvenes, no veteranos, sino experiencia en la categoría, muchos jugadores han jugado en segunda, en segunda vez, y yo creo que eso se va a compaginar muy bien. Tenemos un entrenador que conoce perfectamente el club, que conoce la plantilla, yo el otro día estuve viendo el partido y al final los jóvenes tienen hambre, nosotros también tenemos hambre, yo he venido aquí porque tengo hambre, porque si no, no hubiera venido, hubiera esperado a ver que me saliera, y yo tengo ganas de eso, de un reto muy importante en ese sentido, lo que tú dices, sí, puede ser que sea de los más veteranos, y a darle esa pausa a los jóvenes, de que tenga esa tranquilidad, de que llevamos una línea regular en todo el año, porque al final aquí sabemos cómo es la categoría, como segunda y segunda vez, que no se asciende al principio ni al final, al final tenemos que ir con la cabeza tranquila, partido a partido, como siempre decimos, y los entrenamientos el día a día, al final lo más importante del día a día, que estemos felices, que estemos contentos con lo que hacemos, y al final lo que más importa en esto. La verdad es que el partido me gustó mucho, hubo muchas transiciones, lo que hablamos, mucha gente joven, que tienen que entender el sentido de los tiempos de los partidos, pero yo creo que se ve intensidad, ganas, ambición y el competir, al final en esta categoría tienes que competir, y como tú has dicho, a la afición, con eso yo creo que la afición el otro día estuvo espectacular, a mí yo cada vez que he venido aquí a jugar a mí me ha encantado la afición, y yo creo que eso es un valedor muy bueno que nosotros tenemos, el tema de la afición, yo creo que al final la afición está yendo con el club, con el equipo, con los jugadores, y yo creo que va a ir todo muy bien, a mí me encanta, contra más personas, mucho mejor, al final eso es una delicia, jugar en un campo cada 15 días con entre 15 y 25 mil personas, yo creo que eso es una maravilla para un futbolista.